Música Bueno tenemos el ping pong delay, el ping pong delay es un delay como lo dice en su mismo nombre, es un retardo en el nosotros podemos generar diferente tipo de texturas, para eso he escogido una voz que es esta vamos a escucharla sin el ping pong delay Sencillamente yo le quiero añadir, esta es mi frecuencia, de aquí pues tengo las frecuencias bajas, las frecuencias altas puedo empezar a darle una textura a la señal, vamos a escucharlo y lo tengo en este momento en el beat division, está en uno, vamos a ponerlo en dos y vamos a mirar como suena, haciendo una prueba también con la parte de las frecuencias vamos a subirle la cantidad ahí el delay que estoy haciendo es de las frecuencias altas, frecuencias medias, se escucha más, frecuencias bajas bien vamos a cambiar la división a cinco a seis si yo quito la sincronización el automáticamente me abre este cuadro, esta pestaña y me dice que lo puedo sincronizar como yo lo quiera va cerrándose si lo quiero congelar, lo puedo hacer con este botón ahí lo quito, vamos a hacer una prueba desde acá ustedes se dan cuenta ahí, congelado es muy interesante para hacer efectos ahí cae porque le quito la congelación es una muy buena herramienta a la hora de estar produciendo, vamos a escuchar algo vamos a poner todos los canales y vamos a trabajar el drive web desde este punto vamos a poner bueno qué fue lo que hice aquí sencillamente dupliqué toda la parte de percusión, quité el bajo y en el momento de que cayera el delay lo que hice fue prenderle por medio de la automatización el botón congelar y ampliarle este volumen como ustedes lo pueden ver acá mientras él va cayendo para generar una textura esto es un ejemplo como para que se den cuenta de lo que pueden lograr con el ping pong delay